Estos son pulgones de plantas, una plaga para los cultivos, y esta es una mariquita, también llamado con el nombre científico, Cocinelidae. Son insectos de la familia de los escarabajos. Hay alrededor de 5.000 especies de estos pequeños insectos, dispersos en todo el mundo. Estas pequeñas criaturas de caparazón duro, son inofensivos para los humanos y útiles para los jardineros. Aunque la mayoría de la gente piensa que las mariquitas son rojas con manchas negras, no todas las especies de mariquitas se ven así. Además del rojo, también pueden ser amarillos, naranjas, marrones, rosas o incluso todo negro. Hay mariquitas que no tienen manchas en absoluto y otras que pueden ser más rayadas. Las mariquitas adultas tienen una forma de cúpula suave, reconocibles, y sus alas delanteras están protegidos por una capa exterior o élitros. Debajo de la capa exterior hay un par de alas traseras, delgadas que se despliegan a una velocidad de 0,1 segundo, y son significativamente más grandes que el cuerpo de la mariquita. Una vez desplegadas las alas, estas se mueven a una velocidad de 85 batidos por segundo. Las mariquitas se ganan su lugar como un insecto deseable, porque son voraces consumidores de pulgones, ácaros y cochinillas de las plantas, por lo que se ha potenciado su uso como insectos controladores biológicos de plagas, en jardines y cultivos. Las mariquitas ponen cientos de huevos en colonias de pulgones, y tan pronto como nacen, las larvas comienzan a alimentarse inmediatamente. Una mariquita adulta puede comer hasta 5.000 pulgones en su vida. El ciclo de vida de una mariquita es muy similar al ciclo de vida de una mariposa. Ambos insectos pasan por lo que se llama una metamorfosis completa. La primera etapa es cuando se pone el huevo. Las mariquitas hembras ponen hasta 1.000 huevos diminutos de color dorado durante solo una temporada, pero no todos llegan a la edad adulta. Los huevos eclosionan en 3 a 5 días, esto en la temporada de primavera y verano, e incluso pueden seguir reproduciéndose hasta el otoño, si las temperaturas son ideales. La segunda etapa es la de la larva. Dura 20 a 30 días, y comen una enorme cantidad de comida, principalmente áfidos. Una larva se ve muy diferente a una mariquita adulta. En la etapa 3, la larva se convierte en una pupa. En esta etapa, la larva excreta una sustancia que se endurece, y luego la larva se convierte en pupa, y pasan por un cambio final. Dentro de esa cubierta dura, en 3 a 12 días, la mariquita adulta emerge. Esta es la cuarta y última etapa de desarrollo. La metamorfosis completa de una mariquita dura entre 4 y 8 semanas. Las mariquitas adultas desarrollan colores brillantes justo después de dejar de ser pupas. Los colores brillantes de las mariquitas no solo son para la apariencia. Su objetivo es advertir a los posibles atacantes de que este escarabajo tiene un sabor desagradable. También tienen otra línea de defensa. Emiten sangre maloriente de sus articulaciones de las piernas cuando se asustan. Este líquido amarillo es tóxico para muchos depredadores de mariquitas, como aves y pequeños mamíferos. Cuando todo lo demás falla, se sabe que las mariquitas se hacen a las muertas. Estos insectos viven de media un año, aunque hay algunas especies que pueden llegar a vivir 3 años, lo que es todo un logro si tenemos en cuenta que son insectos y que son de tamaño muy pequeño. Las mariquitas son insectos solitarios, que se pasan el tiempo buscando recursos alimenticios. Sin embargo, a pesar de esta independencia, las mariquitas se reúnen para hibernar y así resguardarse todos juntos del frío. Durante el invierno, las mariquitas que viven en climas más fríos entran en diapausa, un tipo de hibernación de insectos, cuando los pulgones comienzan a desaparecer, las mariquitas se dan cuenta de que se acerca el invierno y se juntan para reproducirse, justo antes de entrar en hibernación. Durante este periodo que puede durar hasta 9 meses, viven de su reserva de grasa, que las mantienen hasta la primavera, cuando su alimento vuelve a ser abundante. Espera, ayúdanos a cambiar el mundo, compartiendo, comentando o con una suscripción nos ayudarás a crear un efecto dominó de buenas personas y transformar el mundo. Gracias por ver este vídeo.